Bueno, estamos con Candelaria Herrera, jugadora de Universidad de San Juan. Bueno, debutan en este torneo, vienen por primera vez y lo ganan. Digo, la satisfacción es enorme. Felicitaciones. Gracias. Estábamos juntando mucha plata para venir a este torneo. La verdad que queríamos venir y competir y jugar para que nuestro equipo siga creciendo. Y la verdad que nos fue muy bien y estamos muy contentos. Bueno, creo que hubo un punto importante en el torneo, que fue el partido con Freire en semifinal. La manera que lo ganan, le termina dando ese salto de calidad para jugar la final con San Guillermo, ¿no? Sí, la verdad que con Freire se sufrió bastante. Nos ganó el primer set y el otro set, ir a ganarlo con todo, sabíamos que nos quedábamos afuera y la ganas más grandes eran ir a la final. Pero bueno. ¿Por qué este equipo fue campeón? Fue campeón porque somos muy unidas y nos bancamos lo que sea y tenemos muchos juegos. ¿Qué te pareció el torneo por primera vez? Vine por primera vez y está muy bueno. La verdad que vendría, voy a venir el año que viene, vamos a venir. Me decías que han hecho un sacrificio grande para venir. Sí, hemos venido con los papás de una de las jugadoras y la verdad que sí, hemos hecho muchos sacrificios y no ha ido bien. Bueno, tienen un año por delante también exigente, digo, una linda manera de empezar el 2014, digo, porque se viene Copa de la Provincia, Copa Argentina, muchas cosas, ¿no? Sí, tenemos muchas metas este año, Liname, Copa Argentina, así que espero cumplirla, muchos proyectos. ¿A quién se lo dedicas? Este torneo a mi familia, a todos los que nos ayudan en la universidad. Muchas gracias, unido señores. Gracias.